ok buenas noches con todos vamos a hablar acerca del cálculo de corriente temperatura del conductor en estado estacionario o estado estable más conocido como ampacidad no y cómo realizamos esta evaluación con el software de lpk 2021 muy bien el día de hoy vamos a hablar acerca del cálculo de la ampacidad no en líneas de transmisión y vamos a hablar específicamente acerca de una normativa en particular en este caso me estoy refiriendo a la norma y triple 738 en su votación 2006 no esta normativa nos va a brindar unos lineamientos de cálculo para poder calcular valga la redundancia la corriente máxima que puede transmitir un determinado conductor o el cálculo inverso la temperatura máxima que puede transmitir o puede generarse en un conductor debido a una corriente de transmisión en este caso ok existen otras normativas que hablan acerca de la ampacidad ok tienen sus propios métodos de cálculo por ejemplo la norma y ese también tiene unos modelados matemáticos para evaluar la capacidad la la sigre también y también algunas universidades que tienen sus propios estándares de cálculo en este caso vamos a hablar de la norma y triple 738 y con la cual el programa de ltk discusión 2021 viene implementado muy bien si nos preguntamos por ejemplo un conductor o un conductor de una línea de transmisión cuánta capacidad de corriente puede transmitir puede transmitir si nosotros por ejemplo somos así de manera liviana podemos decir que el conductor puede transmitir la cantidad de corriente que desee hasta hasta destruirse o sea puede transmitir corriente hasta su destrucción sin embargo cuando nosotros desarrollamos un diseño de una línea de transmisión no precisamente vamos a transmitir por esa por ese conductor una corriente de tal manera que se logre la destrucción del conductor hay que tener presente que la corriente que transmite un conductor va a generar calor temperatura correcto y dependiendo del material del conductor esta temperatura va a generarle cambios cambios ya sean físicos químicos entonces en líneas de transmisión usualmente se utilizan conductores convencionales como son el triple ac la carr y el accr no que generalmente operan a una temperatura máxima dado por el fabricante de 75 grados celsius que quiere decir que que estos conductores no pueden operar o no pueden transmitir una corriente de tal manera que la temperatura que se genera en el conductor supere los 75 grados celsius ok aquí voy a hacer un pequeño esquema los fabricantes de conductores que los fabricantes de conductores eléctricos para líneas de transmisión generalmente nos indican que su conductor opera a una temperatura máxima de 75 grados ok entonces el fabricante nos indica que su conductor va a operar correctamente siempre en cuando no se supere esta temperatura de operación ok entonces si nosotros establecemos esta temperatura máxima de operación esta va a venir relacionada con una corriente de transmisión máxima supongamos 800 amperios ok estos 800 amperios ok yo lo puedo convertir a potencia dependiendo del nivel de tensión ok según la siguiente fórmula raíz de 3 la tensión nominal y la corriente máxima correcto supongamos que en 220 no nos salga unos 250 megawatts que quiere decir entonces que dicho conductor según fabricante me puede transmitir una potencia máxima de 250 megawatts qué pasaría si por algún motivo se requiere sobrecargar a dicho conductor a 300 megawatts por ejemplo ok nosotros tendríamos que consultar al fabricante si podemos sobrecargar al conductor correcto porque automáticamente esta sobrecarga lo que va a hacer es que el conductor opere a una temperatura mayor por ejemplo 85 grados entonces algunos fabricantes nos van a indicar que la temperatura o mejor dicho se puede sobrecargar al conductor hasta 85 grados celsius pero solamente por unas horas por ejemplo 3 horas correcto correcto entonces yo puedo sobrecargar al conductor de acuerdo a las indicaciones del fabricante solamente por 3 horas correcto sin embargo al realizar el diseño al realizar el diseño en la línea de transmisión nosotros realizamos el cálculo de la flecha máxima del conductor a 75 grados celsius ok ok y con esa flecha máxima nosotros evaluamos la altura de las estructuras de las torres por qué porque de acuerdo a la flecha máxima porque de acuerdo a la flecha máxima evaluamos lo que es la distancia mínima de seguridad vertical al nivel del terreno correcto entonces que pasaría si yo sobrecargo al conductor y por tanto la temperatura de operación viene a ser 85 grados automáticamente si realizamos el cálculo en cada vano vamos a tener una flecha mayor a 85 grados celsius en ese sentido vamos a tener que evaluar las distancias de seguridad y en caso de no cumplirse vamos a tener problemas no vamos a tener problemas de distancia de seguridad y qué vamos a hacer ahí tendríamos que buscar algún tipo de solución por ejemplo cavar el terreno de tal forma que cumplamos con esos requerimientos de distancia y seguridad ahora el hecho de cavar el terreno recuerden que una línea de transmisión pasa por diferentes zonas e incluso en zonas de cultivo no que son terrenos privados entonces el hecho de hacer una excavación en su terreno significa un gasto gasto adicional entonces es una de las alternativas pero quizás no sea la más conveniente entonces lo que nosotros debemos hacer en la etapa de diseño es prevenir esta situación de sobrecarga nosotros conocemos que para realizar el diseño en la línea de transmisión debemos calcular la máxima demanda digamos que la máxima demanda no es nuestra demanda de transmisión de demanda de 30 años entonces en el estado de demanda de 30 años y obtenga el estudio de demanda de 30 años yo tengo aquí una demanda máxima una potencia máxima Suponiendo que esa potencia máxima sea, por ejemplo, 300 megawatts. ¿Ok? Y yo voy a seleccionar un conductor de tal manera que la temperatura de operación del conductor sea inferior a los 75 grados que me establece el fabricante. O sea, yo debo determinar esa temperatura de operación del conductor de tal manera que opere a una temperatura inferior. Por ejemplo, 60 grados Celsius. ¿Correcto? Entonces, si el conductor que yo elegí para mi demanda máxima opera a 60 grados Celsius, en un futuro, cuando yo quiero sobrecargar al conductor, tranquilamente puedo llegar a los 75 grados Celsius, que es el límite máximo según el fabricante. Y no voy a tener problemas, ¿no? De aumento de flecha y, por tanto, de incumplimiento de distancias mínimas de seguridad. ¿Correcto? Entonces, ese es el procedimiento que debemos realizar. De acuerdo a la demanda máxima que tengamos, debemos elegir un conductor óptimo. ¿Ok? De tal manera que operemos o que la temperatura máxima de operación sea inferior a los 75. Ese es la cuestión, ese es el detalle. ¿Ok? Muy bien, entonces, con la explicación realizada, ¿qué podemos decir de la ampacidad? ¿Qué es la ampacidad? La ampacidad, entonces, va a ser la corriente máxima que va a transmitir un conductor, en este caso, de manera permanente. ¿Correcto? De manera permanente. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende la capacidad de corriente, la ampacidad de un conductor? Como ya hemos visto, depende de la temperatura de operación. Pero esta temperatura de operación, ¿de qué va a depender? De la temperatura del ambiente. ¿Correcto? Va a depender de la temperatura del ambiente. O sea, dónde está ubicada la línea de transmisión. También va a depender, por ejemplo, de la velocidad del viento. La dirección del viento. ¿Ok? Si hay o no presencia de sol. Entonces, hay diferentes parámetros climatológicos, de las cuales van a influir para la temperatura máxima de operación del conductor. ¿Ok? Depende de las condiciones climáticas. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Es lo mismo calcular la ampacidad en Lima que en Tiglio? Supongamos que una línea, una línea de transmisión, esté pasando por la costa de Lima y también esté pasando por Tiglio. En Lima, nosotros tenemos temperaturas promedios, por ejemplo, de 25, 26 grados Celsius. ¿No? En verano quizás mucho más. Y en Tiglio, se puede tener quizás temperaturas inferiores a los 10 grados. ¿No? O quizás por los 15 grados Celsius. Entonces, la temperatura ambiental es diferente. ¿Correcto? Por lo tanto, la capacidad de transmisión o la ampacidad va a ser diferente. ¿Correcto? Pero, y si es la misma línea, ¿cómo yo defino la capacidad máxima? ¿Quién me va a definir la capacidad máxima? ¿Las condiciones de Lima o las condiciones de Tiglio? ¿Correcto? Eso vamos a averiguarlo más adelante de acuerdo a los parámetros que vamos a conocer en esta metodología de Calvo. Recordar que si nosotros queremos establecer un límite máximo, ¿ok? Un límite máximo de operación para una línea que pase tanto por Costa como por Sierra, debemos establecerlo con las condiciones más críticas, más conservadoras. ¿Ok? Entonces, ya que, por ejemplo, durante el día, la temperatura ambiente va cambiando constantemente. ¿No? Durante la semana igual. La temperatura ambiente no es igual en verano que en invierno. Por lo tanto, la capacidad de transmisión no es estática. O sea, no, no es única. ¿No? Sino que va a ir variando. ¿Pero cuál es el máximo? Eso es lo que nos va a definir la norma. ¿Cuál es el máximo? ¿Ok? ¿Y bajo qué condiciones? Las condiciones más conservadoras. Muy bien. Aquí les hacemos, o bueno, les hago otra pregunta, ¿no? Y la cual ya la respondí al inicio, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para el conductor el aumento prolongado de la temperatura? Si nosotros superamos los 75 grados centígrados que nos da el fabricante, el conductor ya comienza a perder sus condiciones o sus propiedades físico-químicas. Entonces, si nosotros seguimos aumentando la temperatura y posteriormente le reducimos la temperatura, no va a volver a un estado, digamos, a un estado vasto. No va a recuperar su forma inicial. Se va a ir deformando constantemente. Y eso, pues, influye directamente en lo que es la flecha, las distancias de seguridad y todo lo relacionado a ello. Muy bien. Aquí les muestro una imagen, ¿no? Donde precisamente, por ejemplo, el conductor aquí está operando a 80 grados Celsius. Y podemos observar que si existe la presencia o no de Sol, va a depender de ello en la capacidad de transmisión. Por ejemplo, con Sol, con Sol me está transmitiendo alrededor de los 180 megawatts. Y sin Sol me está transmitiendo por encima de los 200, ¿no? Unos 220 megawatts. ¿Correcto? Entonces, la presencia del Sol influye en la capacidad de transmisión de un conductor. Entonces, dado las explicaciones que les acabo de hacer llegar, la norma IEEE establece un balance de ecuaciones. ¿Ok? La ecuación de balance de calor. Calor perdido es igual al calor ganado. ¿Ok? ¿Qué factores intervienen en el calor perdido? Aquí tenemos el calor perdido por convección. ¿Ok? Esto se debe a, principalmente, al viento, ¿no? Cuando el viento sopla sobre el conductor, éste lo enfría, ¿no? Le hace perder calor. ¿Correcto? Y la norma me establece tres tipos de cálculo para el QC, que es el calor perdido por convección. Vamos a tener calores perdidos por convección para vientos bajos, para vientos altos y para la convección natural, cuando no hay presencia de viento. ¿Ok? Adicionalmente a ello, el programa, el programa, perdón, la norma, nos hace mención del calor perdido por radiación. ¿Ok? Nosotros sabemos que el conductor al transmitir corriente eléctrica genera campos electromagnéticos. Y debido a estos campos electromagnéticos se da una pérdida de calor y radiación. ¿Correcto? Y ahora, los calores ganados. En este caso tenemos la ganancia debido al sol. ¿Ok? La ganancia debido al sol. Se puede deber a los rayos directos que inciden sobre el conductor o los rayos indirectos, ¿no? Que van a chocar contra la atmósfera y van a llegar hacia el conductor. Entonces, ese calor ganado, vamos a evaluarlo de esta manera. Y el otro calor ganado es el producido por el efecto Joule y cuadrado por la resistencia del conductor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la metodología del estándar IEEE 738? ¿No? Se calcula las pérdidas de calor por convección natural y forzada. ¿Ok? Y de esos cálculos se escoge el mayor. ¿Cuál es el mayor de los cálculos de pérdida de calor por convección? Se realiza el cálculo de pérdidas de calor por radiación del conductor. ¿Ok? Se realiza el cálculo de la ganancia de calor debido al sol o la calor solar. ¿Ok? Y mediante esta fórmula de despeje de la corriente. ¿Ok? Vamos a tener justamente la ambasidad de dicha línea de transmisión o del cable. En este caso. ¿Ok? Los amperes máximos que va a transmitir. ¿Correcto? Hay que tener en consideración que la resistencia que vamos a considerar va a ser aquella resistencia evaluada a la temperatura máxima de operación. Y la temperatura máxima de operación en los conductores convencionales dados por fabricantes son pues 75 grados Celsius. Ahora puede haber un fabricante que te diga que su temperatura de operación del conductor que fabrica es de 100 grados Celsius. Entonces debemos evaluar la resistencia para esos 100 grados Celsius. Generalmente en las tablas ¿Ok? En las tablas de catálogos de conductores vamos a encontrar la resistencia a 25 grados Celsius y hasta 75. Entonces mediante una formulación debemos calcular la resistencia a 100 grados Celsius ¿No? Siempre y cuando el fabricante nos indique que su conductor opere o sea puede operar a esa temperatura máxima. Entonces ¿Qué información requiere la norma para realizar el cálculo? En primer lugar requiere de las propiedades del material conductor ¿Ok? Resistencia ¿Ok? Los coeficientes de emisividad, de absorción ¿Correcto? Depende del diámetro del conductor, depende del diámetro del conductor, depende de las condiciones de la superficie del conductor. O sea que no es lo mismo calcular la ampacidad para un conductor nuevo que calcular la ampacidad para un conductor que ya tiene operando 20, 25 años ¿Ok? Cuando un conductor ya tiene un tiempo de operación prolongado, el conductor, la superficie del conductor se vuelve rugosa ¿Ok? Por lo tanto esta superficie rugosa interviene en los cálculos de la ampacidad ¿Ok? También depende de eso. Ya hemos mencionado que también depende del clima y por lo tanto también depende de la corriente eléctrica del conductor ¿No? La corriente que se está transmutiendo en el conductor. Muy bien. ¿Y qué nos permite calcular la norma IEEE 738? ¿Ok? Como les mencionaba al inicio, la norma nos permite determinar la temperatura máxima del conductor cuando la corriente es conocida. ¿Ok? O sea la temperatura de operación del conductor cuando sabemos la corriente. ¿Ok? Si nosotros conocemos la corriente podemos evaluar la temperatura. Ahora, podemos determinar la corriente también conociendo una temperatura permitida. En este caso, si nosotros conocemos la temperatura de operación máxima del conductor que nos da el fabricante, podemos conocer cuál es la corriente máxima que puede transmitir en amperio. ¿Ok? Entonces, esos dos cálculos nos permiten realizar la norma. Entonces, ¿qué procedimiento se sigue? ¿Cuál es, digamos, el proceso que sigue la norma? ¿Ok? Primero, se asume la temperatura del conductor. ¿Ok? Se asume una temperatura inicial. ¿Ok? Con una corriente inicial. Se calculan las pérdidas de calor. ¿Ok? Se calculan las ganancias de calor. Y con la formulación que hemos visto, se calcula la corriente que origina la temperatura que hemos asumido. ¿Ok? Con esa corriente, ¿ok? Que hemos calculado, vamos a comparar con la corriente inicial que hemos asumido. Entonces, dependiendo si son iguales o no, vamos a ir aumentando o disminuyendo la temperatura que hemos asumido inicialmente. ¿Ok? Hasta conseguir que, en este caso, la corriente inicial sea igual a la corriente de transmisión del conductor. O sea, es un proceso iterativo. ¿Correcto? Entonces, eso es más o menos el procedimiento que se realiza. Entonces, la norma IEEE me da unas formulaciones matemáticas. Las fórmulas que pueden observar aquí, las he sacado específicamente de esa norma. ¿Ok? Así que esto no es nada nuevo. Entonces, vamos a ver las formulaciones de cada uno de los factores que intervienen en el cálculo de la amplacidad. Ahora, como les mencionaba, las pérdidas de calor por convección, en este caso, vamos a tener el QC1, que es debido a vientos bajos. El QC2, que es debido a los vientos altos. Y el QCN, el calor por convección natural. El calor perdido por convección natural. ¿Correcto? ¿De qué factores básicamente están dependiendo estos valores? Bueno, de la densidad del aire. ¿Ok? Del coeficiente de conductividad térmica del aire. Y de la viscosidad absoluta del aire. Son los principales tres parámetros de los cuales depende esta pérdida de calor por convección. ¿Ok? Adicionalmente, se les suele multiplicar por un factor de dirección del viento. ¿Ok? Este K-angle es un factor de dirección del viento. Y se calcula de esta forma. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué va a ser el valor de phi? El valor de phi va a ser el ángulo que hace la dirección del viento con el eje del conductor. ¿Correcto? Muy bien. Aquí nosotros podemos observar TC. Este TC va a ser la temperatura de operación del conductor. En este caso, máxima. Y va a ser 75 grados Celsius. ¿Ok? El TA va a ser la temperatura máxima del ambiente. ¿Ok? Pueden ser 30 o 40 grados, dependiendo de dónde se ubique la línea. Entonces, con esos parámetros, se calculan estos tres valores de calor por convección. Y de estos tres, vamos a elegir aquel valor que sea el máximo. ¿Ok? Eso es lo que nos indica la norma. Debemos elegir el máximo de los tres valores. Muy bien. La norma también, adicionalmente, me da una tabla donde yo puedo ya conseguir los parámetros del aire. Como la viscosidad dinámica. ¿Ok? La densidad del aire. Y la conductividad térmica del aire. ¿Ok? Los tres parámetros antes mencionados. Ya me los da la norma de acuerdo a una temperatura promedio. Un T-film. ¿Y cómo evalúa este T-film? Con la temperatura de operación del conductor máxima, más la temperatura ambiente, entre otros. ¿Ok? Si ese T-film, por ejemplo, me sale 23 grados, lo que uno puede hacer aquí es interpolar. Interpolar los valores y obtener cada parámetro, en este caso, del aire. O también puede optar por esta formulación, que ya obtendrías un valor exacto. ¿Ok? Dependiendo del T-film o de la temperatura promedio. ¿Ok? Se evalúan los diferentes parámetros del aire. ¿Ok? Y esos son utilizados en las pérdidas de calor por convección. Las pérdidas de calor por radiación. ¿Ok? Aquí, este factor depende del coeficiente de emisividad del conductor. ¿Ok? Aquí debemos considerar, por ejemplo, 0.5. Si es un conductor nuevo. ¿Ok? Y 0.8 o 0.9. Si ya tenemos que es un conductor que lleva operando varios años. ¿No? Un conductor viejo. Depende del diámetro del conductor. ¿Ok? En milímetros. Y depende, bueno, de la temperatura de operación máxima y de la temperatura mínima. Entonces, con esa formulación se evalúan las pérdidas de calor por radiación. La ganancia de calor por radiación solar. ¿Ok? Las ganancias de calor por radiación solar dependen, en este caso, de alfa, que viene a ser el coeficiente de absorción solar. ¿Ok? ¿Ok? Depende de QSE, que va a ser el flujo total de calor y radiado por el sol. ¿Ok? Y a su vez, este parámetro depende, depende, ok, de esta formulación. ¿Qué viene a ser el K solar? El K solar es un factor de corrección solar por adicción. ¿Ok? Y este factor solar depende de la altura de elevación, ok, del conductor sobre el nivel del mar. Ahí está. Según esa formulación y con estos parámetros yo puedo evaluar el factor, ok, el factor de corrección por adicción. Adicionalmente, ok, el QSE, que va a ser el flujo total de calor, ok, perdón, ok, va a depender de un factor H, de un factor HC, que va a ser la altitud del sol, ok, la altitud del sol. Y adicionalmente depende de unos coeficientes que dependen de las condiciones de la atmósfera, si es una atmósfera limpia o si es una atmósfera industrial, ¿no? O contaminada. ¿Ok? Entonces, la norma ya me establece estos coeficientes para poder calcular, ok, el calor por radiación. Va a depender de la altitud del sol o de la elevación del sol. ¿Y cómo calculo la elevación del sol? Muy bien, la norma también me da unos parámetros de cálculo, ¿no? De la altitud solar. ¿De qué depende la altitud solar? Bueno, depende de la latitud, en este caso de la línea, depende de la latitud de la línea, que esto sí lo podemos obtener de manera rápida. Depende de la declinación solar, ¿ok? Esta declinación solar depende de la evaluación o de en qué día se está haciendo la evaluación, ¿no? Por ejemplo, si estamos realizando la evaluación un 28 de febrero, ¿ok? N valdría 59, ¿no? 31 días de enero más 28 días de febrero, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la cantidad de días que se tiene hasta el momento que se está realizando la evaluación. Entonces, dependiendo de eso, vamos a encontrar una declinación solar. Muy bien, ¿de qué más depende del ángulo horario, ¿ok? W o gama. Este ángulo horario, ¿ok? Este ángulo horario lo voy a calcular según este criterio. A partir de las 12 p.m. local, ¿ok? Por ejemplo, si yo hago el análisis a las 11 de la mañana, sería menos 1, ¿ok? Y le voy a multiplicar por 15 grados, ¿ok? Por 15 grados serían menos 15. Si el análisis lo voy a realizar, por ejemplo, a las 2 p.m. de la tarde, serían más 2 por 15, 30 grados. De esa manera, entonces, yo voy a obtener el ángulo horario. Ahí está. Muy bien, estos valores ya tengo. Entonces, con esos parámetros se determina la altitud solar. ¿Correcto? La altitud solar. ¿De qué más depende el cálculo de calor por radiación solar? Bueno, depende de este ángulo teta. Y ese ángulo teta depende de la altitud solar. Depende de la simud del sol y de la simud de la línea. El valor de la simud de la línea tal vez sea algo complicado calcular. La norma tampoco nos da una formulación exacta de cómo calcular este valor. Sin embargo, si nosotros queremos que este ángulo de la línea no tenga efecto en el cálculo, debemos realizar el análisis a las 12 p.m. local. Si nosotros realizamos la evaluación en ese horario, ese ángulo de la línea no va a tener mucho efecto en lo que es la ganancia de calor por radiación solar. Algunos lo consideran 90 grados, así que no hay ningún problema ahí también. Siempre en cuando, por ejemplo, lo calculen al medio. No va a tener efecto. ¿De qué más depende? Bueno, depende del asimud del sol. ¿Y cómo calculo el asimud del sol? Bueno, aquí la norma ya me da una formulación para calcular el asimud del sol que depende de una constante de asimud solar y de una variable de asimud solar. Esa variable depende de la latitud y del ángulo horario. ¿Correcto? Y esos valores calculados yo los obtengo en esta tabla. ¿Ok? De esta tabla, entonces, yo voy a sacar el valor del asimud solar, perdón, de la constante de asimud solar para reemplazarlo aquí y posteriormente calcular el ángulo t. Entonces, con esos parámetros ya definidos, calculo el valor de la ganancia de calor por radiación solar. Este parámetro A' es la proyección del conductor, ¿ok? Proyección horizontal del conductor y viene a ser simplemente el diámetro sobre el conductor. ¿Ok? Entonces, de esa manera, de esa manera ya hemos calculado las pérdidas por convección, las pérdidas por radiación y la ganancia de calor por radiación. Hemos visto cuáles son las temperaturas, ¿ok? O perdón, los parámetros que interfieren al momento del cálculo. Entonces, una vez que se desarrollen esos cálculos, simplemente nosotros despejamos la corriente, ¿ok? Y evaluamos cuál es esa corriente máxima, ¿correcto? La corriente máxima. Y como les mencionaba, si un cable conductor puede operar, por ejemplo, a 100 grados Celsius, entonces yo tengo que hacer la corrección, la corrección de esta resistencia a 100 grados Celsius. Ya que en los catálogos vamos a observar que nos van a dar la resistencia a 75 grados y a 25 grados, ¿ok? Pero nosotros aquí debemos hacer el cálculo de acuerdo a la temperatura de operación máxima que nos da el fabricante. ¿Ok? Entonces, de esta forma hemos visto, por ejemplo, si nosotros tenemos la temperatura máxima de operación del conductor, podemos calcular la corriente. ¿Ok? Podemos calcular la corriente. Pero también podemos hacer el proceso inverso. Si nosotros tenemos la corriente, ¿ok? ¿Cómo obtenemos la corriente? La corriente la obtenemos de acuerdo a nuestra demanda máxima, ¿no? Del estudio de demanda, nosotros tenemos una potencia máxima de transmisión. ¿Ok? De esa potencia, la dividimos entre raíz de 3 por la tensión nominal de la línea. Puede ser en 220, puede ser en 500 kilovolte. Dependiendo a eso, nosotros tenemos la corriente. La corriente máxima de transmisión. Entonces, si nosotros tenemos la corriente, en esta ecuación, nosotros podemos evaluar la temperatura. ¿Cuál es la temperatura de operación que me genera esa corriente? ¿Correcto? Y debemos garantizar de que esa temperatura sea inferior a los 75 grados, sea 60 grados, por ejemplo. De tal manera que si en un futuro nosotros sobrecargamos a la línea, ¿ok? Se sobrecargue a la línea por el aumento de demanda, ¿no? Este conductor puede operar a 75 grados sin ningún problema. Y no tengamos la consecuencia de que el conductor esté sobrecargado. Y a la vez perdiendo sus capacidades físico-químicas. Ok, entonces, ese es el procedimiento que requerimos o que se desarrolla cuando estamos realizando el diseño de una línea de transmisión. La evaluación de la amplacidad por corriente. Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna pregunta. Parece que no. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a realizar el cálculo, a mostrarles el cálculo. Cómo es que se desarrolla dicha evaluación en el programa TDC-2021. Aquí lo que he hecho es detallarles, ¿no? Cuál es el proceso de cálculo, cuáles son los parámetros que intervienen y todo ello. Para más o menos tener en consideración al momento de llenar la información en el programa. Muy bien. A ver, espera un momento. Ya está. Aquí tengo ya el programa LTCAT. Ok. Aquí me hace una consulta Edson. Ok. Me dice, ¿qué datos se solicitan al CENAMI y cuáles se toman de la Norton? A ver, del CENAMI nosotros obtenemos información histórica. Ok. ¿Qué información obtenemos del CENAMI? Por ejemplo, la temperatura máxima histórica de la zona donde se está desarrollando el proyecto. Nos puede brindar también la velocidad de viento máxima, la temperatura mínima y otros parámetros, como por ejemplo la precipitación, si hay presencia de hielo. En el caso del cálculo en la norma, por ejemplo, con el parámetro velocidad de viento, podríamos calcular la ampacidad con la velocidad de viento máxima que nos da el CENAMI. Sin embargo, la norma nos indica, nos establece que el cálculo lo hagamos con un valor de 0.61 metros por segundo. Ok. Esto es lo que nos establece la norma. O sea, bajo ese criterio, la norma nos dice que es, digamos, que la más conservadora. Este criterio es el más conservador, entonces calcula con este valor, 0.61. Ok. Entonces, en ese caso no tomaríamos lo que nos da el CENAMI, ni, por ejemplo, tomaríamos las velocidades de viento que nos da el Código Nacional de Electricidad. El código nos da una velocidad de viento, por ejemplo, por áreas que se evalúan de acuerdo al nivel, a la altura sobre el nivel del mar. La norma me indica aplicar 0.61. Ok. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del CENAMI, también obtenemos lo que es la temperatura máxima, ¿no? De la zona. Entonces, la temperatura ambiente máxima. Esa temperatura ambiente, eso sí se considera en el cálculo. Ok. En el cálculo, por ejemplo, aquí nosotros observamos que hay un parámetro TA. Ese TA es la temperatura ambiente. Entonces, esa temperatura ambiente sí se toma del CENAMI, ¿no? O de información histórica que se tenga. Muy bien. Aquí yo ya tengo desarrollado un proyecto de línea de transmisión. Ok. En este caso, voy a activar aquí. Es un proyecto en 220 con dos cables de guarda. Ok. Y vamos a proceder a realizar el cálculo. Para ello, nos ubicamos en la opción cálculos y aquí tenemos un ícono de amfacitancia. Ahí está. En esta ventana, nosotros debemos ingresar todos los parámetros que les he mencionado en la norma. ¿Correcto? Por ejemplo, la potencia de diseño. La potencia de diseño la obtenemos de nuestra demanda máxima, de nuestro estudio de demanda. Por ejemplo, 250 megabattles. Ok. El factor de potencia típico, bueno, 0.9, 0.95, ok. O 0.85. Ya depende de las condiciones del sistema. La tensión, la tensión nominal, ¿no? Si estamos desarrollando una línea en 500 kilovoltios, 500 kilovoltios de tensión nominal. En este caso, el proyecto que se ha desarrollado aquí es de 220. Por lo tanto, 220 kilovoltios de tensión nominal. Y aquí un dato que yo les mencionaba, ¿no? La velocidad del viento. El programa ya viene establecido por defecto. Entonces, esta velocidad es por eso que ya aquí este valor de 0.61. ¿Por qué? Porque la norma implica que se realice con este valor de 0.61 metros por segundo. El ángulo de incidencia del viento, ¿ok? Aquí, generalmente, el valor se toma 90 grados. O sea, que el ángulo de incidencia sea 90 grados o perpendicular al conductor. La temperatura ambiente, como les indiqué, es la temperatura máxima ambiente de la zona, que lo obtenemos, por ejemplo, del cenámico. El tipo de atmósfera. Recuerden que, de acuerdo al tipo de atmósfera, hay unos coeficientes que me van a definir cuál es la ganancia de calor por el sol. O sea, depende si la atmósfera es clara o es contaminada o tipo industrial. Muy bien, por ejemplo, le voy a poner industrial. El hemisferio sur-norte. Bueno, eso me va a indicar si la latitud es 15 grados o menos 15 grados, nada más. No hay muchos grados. Por ejemplo, la latitud de la línea, sí la obtenemos de acuerdo por dónde está pasando la línea. Esa información no es muy complicado obtenerla. La altitud, bueno, en este caso debemos considerar la altitud máxima que se tiene en el recorrer de la línea. Podemos realizar la evaluación para diferentes altitudes, ¿ok? Y de acuerdo a ello verificar cuál es la temperatura de conducción que es más conservadora. ¿Ok? ¿Cuál es la más crítica para yo establecer un límite máximo? El azimut de la línea generalmente lo consideran 90, aunque si se considera un valor diferente, lo más conveniente es realizar la evaluación en un horario del mediodía. ¿No? Recuerdan del ángulo horario. ¿Ok? El ángulo horario aquí va a valer cero. En la cual se está haciendo la evaluación. Puede ser en verano. Por ejemplo, en verano más o menos. Entonces, febrero. ¿Ok? 15 de febrero del 2021, por ejemplo. Entonces, aquí el parámetro que voy a obtener con la fecha, por ejemplo, es la cantidad de días, ¿no? Para poder calcular el parámetro. A ver, aquí vamos a visualizar el parámetro. Aquí está. N. N me define la cantidad de días y con ese N yo calculo la declinación solar. ¿Ok? Dependiendo del día de la evaluación, yo calculo la declinación solar. Muy bien. Lo otro es seleccionar el conductor. En este caso estoy usando un conductor tipo Finch. ¿Ok? Que es un ACSR, si aún mal recuerdo. Internamente el conductor ya me va a seleccionar la temperatura. Perdón, la resistencia a baja temperatura, que es 25 grados Celsius, y a alta temperatura, que es en 75 grados. La información diferente, ¿ok? De la resistencia, ya sea por catálogo de algún fabricante. Previamente lo que tendríamos que hacer es modificar en la base de datos generales, ese conductor, sus parámetros de resistencia, y después utilizarlos en este cálculo. ¿Ok? Y, finalmente, los coeficientes térmicos del conductor. Aquí viene por defecto 0.5, porque se asume que se está haciendo la evaluación para un conductor nuevo. Sin embargo, si tenemos un conductor que ya es viejo, ya tiene años en operación, aquí podemos considerar 0.7, 0.8, 0.9. Eso es lo que nos indica, por ejemplo, en un ejemplo que nos muestra la misma norma, la misma norma I triple. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero evaluar para un conductor nuevo, y si no tengo la información de esos coeficientes, es válido usar 0.0. ¿Ok? Entonces, con esos valores, yo calculo la temperatura, y en este caso, por ejemplo, me sale 61 grados. Que justamente es el objetivo, ¿no? Que al momento de calcular la temperatura de conducción, para una potencia máxima de diseño, para una demanda máxima de diseño, esta temperatura sea inferior a los 75 grados que me da por condición el fabricante. Entonces, aquí yo estoy cumpliendo con esa requisita. Entonces, el conductor que yo he seleccionado para este proyecto es el conductor óptimo. ¿Ok? Es el conductor óptimo. Muy bien, entonces, si yo quiero mostrar el reporte, aquí, por ejemplo, puedo tener el reporte de cálculo iterativo que hace el programa, para posteriormente llevarlo a un archivo Excel. O sea, esto lo puedo exportar a un Excel, y puedo presentarlo gráficamente, ¿no? Gráficamente, y esto me sirve, esto me sirve para los cálculos justificativos, que voy a realizar en una línea de transmisión. Ok, aquí nosotros podemos verificar que, por ejemplo, a la temperatura de 65, ¿ok? Bueno, este es otro reporte. A ver, voy a hacer el reporte, porque aquí la temperatura de operación es 61. Aquí tengo, a partir de aquí vamos a copiar. Aquí podemos observar que a la temperatura de operación de 61 grados, ¿no? Se está transmitiendo una corriente un poco superior a los 700, ¿no? Aquí nos da 728. Ahí está. Eso lo obtenemos de la demanda máxima. Muy bien. Así mismo, la potencia, ¿no? Potencia versus temperatura. Para la demanda máxima, en este caso, de 250 MW, ¿ok? La temperatura es de 61. Entonces, si nosotros queremos sobrecargar a la línea, ¿ok? Si tenemos un aumento de demanda, por ejemplo, yo puedo sobrecargarlo a la línea hasta los 75 grados, ¿ok? Y si sobrecargo a la línea a los 75 grados, no voy a tener inconvenientes, porque según fabricante, la línea puede operar a 75 grados, sin ningún problema. Y puedo sobrecargarla hasta una potencia de aproximadamente 300 MW, incluso un poco más, 320. ¿Correcto? Entonces, básicamente, esa es la secuencia, ¿ok? De cálculo que se debe tener en consideración en cuanto a la temperatura de operación del conductor. Muy bien. Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna consulta adicional. Corey, ¿estás por ahí? ¿Aló, Corey? Sí, Antonio, acá me encuentro. Ya, Corey, creo que no hay preguntas. ¿O te han hecho capaz preguntas en el interno? No, no hay más consultas, ingeniero. Entonces, bueno, sus palabras finales. Hay una consulta por parte de Edson MH. A ver, ¿qué dice? Cuando en una línea de distribución existen varias secciones de conductor. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no le entiendo. Ah, ya, le falo. Cuando en una línea de distribución existen varias secciones de conductor. El análisis se hace por tramos, claro. Por tramos. Para cada conductor, usted tiene que hacer el cálculo de la capacidad. ¿Ok? Suponiendo que tiene un tramo 1, ¿ok? Donde la capacidad de transmisión máxima del conductor, por ejemplo, es 300 amperios. Y tiene un tramo 2, donde la capacidad de transmisión máxima es de 400 amperios. ¿Ok? ¿Cuál sería el límite para usted, por ejemplo? No podría ser, por ejemplo, 400, ¿no? Porque si pasa 400 por toda la línea. Va a sobrecargar al conductor del tramo 1. ¿Correcto? Entonces, aquí tiene que limitarlo, ¿ok? Con el que tenga menor capacidad. Muy bien. Creo que no hay más preguntas, Cori. Estaríamos terminando de esa forma el webcast de hoy. Espero que haya sido el agrado de los presentes. Y estaremos realizando un webcast en otra oportunidad de otro tema relacionado a líneas de transmisión. Muchas gracias, Antoni. Muchas gracias a todos los participantes por el tiempo que se han dado el día de hoy. Así que comentarles. Muchas gracias, Ingeniero Leo. Muchas gracias a todos ustedes. Comentarles acerca de que si aún tienen dudas o consultas. Acerca de este webcast. No duden en escribirle al ingeniero Antoni. O nos pueden escribir a través de nuestro código del área comercial. En informe. O escribirnos a través de nuestras plataformas de Telegram o Whatsapp. Donde la señorita Jenny Espejo y Verónica Arcega les estarán brindando la información que requieran. Y sobre la adquisición de los softwares. Comentarles, como indicó el ingeniero Antoni. Nuestro próximo webcast que se realizará este 22 de mayo con el título del cálculo de vano viento en estructuras rectangulares aplicando el software Cancel. Están completamente evitados. Es el sábado 22 de mayo a las 10 am hora de Perú. Comentarles acerca de si quieren aumentar sus conocimientos en el uso de los softwares. Tanto en el DirectCAD como en el DirectCAD. Están invitados a nuestros tutoriales. Que se llevarán a cabo en el caso del DirectCAD 13 y 14 de mayo. O del DirectCAD 27 y 28 de mayo. Tienen las ventajas o los beneficios del acceso al software durante una semana, durante 7 días. Y estos tutoriales son certificados. Son dos días, dos horas cada uno. Así que, si tienen consultas, dudas o quieren que les mandemos mayor información. Pueden contactarnos a través de nuestros números o nuestros correos. Comentarles acerca sobre el 40% de descuento. Estamos en todos los cursos virtuales. Contamos con ese descuento tanto en los cursos de los softwares. DirectCAD, DirectCAD o Campbell. Los cursos virtuales son videos pregrabados. Que les ayudará a aprender a su propio ritmo. O estamos con los descuentos de las suscripciones mensuales. Suscripciones anuales y licencias definitivas. Con un 30% de descuento. Donde se está capacitando por la adquisición de los softwares. Con un curso virtual o un tutorial online. Bueno, para finalizar, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Twitter. Como ABC Ingenieros. En Facebook vamos a estar publicando sobre próximos novedades o próximos eventos. Nuevas actualizaciones o los videos que estamos grabando. Vamos a estar publicando por acá. Y en nuestro canal de YouTube están todos los anteriores webcasts. El que se han realizado a través de nuestra plataforma. Muchas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Esperemos verlos pronto. Espero verlos en un próximo tutorial. Así que muchas gracias. Cuídense mucho. Que tengan una buena noche. Hasta luego.